Me es muy grato presentarles, estar aquí para hablar sobre un tema importante que estamos viviendo actualmente, el trabajo a distancia y para este importante tema también tenemos un destacado vocero, Pablo Lezama Barreda, el director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la MEC, que ya justo estoy poniéndolo en pantalla para que si gustan saludar a nuestro invitado o si gustan saludarnos a la MEC, pues nos lo pongan en los mensajes. Les quiero platicar un poquito, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano es una institución que surgió en 2002 para respaldar a las empresas responsables y serias en el tema de recursos humanos y bueno, le doy la más cordial bienvenida a Pablo. ¿Cómo estamos Pablo? Muy buenas tardes, ¿me escuchas bien? Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes, te saludo a ti, al auditorio, te escucho perfectamente. Muy bien, pues Pablo, ¿qué te parece si empezamos un poquito a saber quién es esta asociación, qué hacen, por qué surgió una pincelada de tu trabajo ahí, de las prioridades que hacen? Pues sí, mira, muy importante lo que mencionas, porque son 28 empresas constituidas en México que están agrupadas para llevar a cabo prácticas de subcontratación laboral y cuando hablamos de prácticas de subcontratación laboral, pues estamos hablando desde luego de outsourcing y el outsourcing suele tener una carga negativa en la opinión de la gente y por eso quiero ser muy claro que el outsourcing que llevan a cabo estas 28 empresas es un outsourcing que se apega a tres pilares, o sea que está descansado en tres pilares. El primero es el respeto a los derechos de los trabajadores, el respeto absoluto a los derechos de los trabajadores, el pago de las contribuciones de seguridad social al 100%, o sea nada de que te registro con un salario mínimo, con dos salarios mínimos y por fuera te pago, y tercero también respeto absoluto a las disposiciones fiscales, o sea, se pagan todos los impuestos, se pagan todas las puertas de seguridad social y se respetan todos los derechos de los trabajadores que trabajan sobre esta modalidad. Entonces, la AMEC lo que hace es agrupar a empresas que hacen estas prácticas de subcontratación bien y la diferencian, se diferencian desde luego de aquellas prácticas que sí se dedican a cometer delitos de defraudación fiscal debido a la gestión de los derechos laborales y de evasión de impuestos. Perfecto, muchísimas gracias, gracias a quien también está comentando, veo que por aquí están Josefina, Michelle, Mariel Medina, Gabriela Medina Guerrero, saludos a Pablo, se escucha un poco de eco, a ver, déjenme ver si se corrige, ustedes me van diciendo, es que saben que voy a prender mi monitor también, pero bueno, entonces, ¿qué consejos nos podrías dar un poco, Pablo? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las tendencias? Pero también, si nos encontramos frente a una empresa que tal vez no acata las disposiciones, ¿qué se hace? O si nuestra empresa está en camino de hacerlo, ¿tú qué nos sugieres tanto a los empleados como a los empresarios? ¿Por qué acercarse? ¿Por qué cumplir con estos pilares que tú nos dices? Y sobre todo, ¿qué hacer? Mira, es una cuestión fundamental. Solamente en la medida que se respeten los derechos de los trabajadores y se que paguen las cuotas de seguridad social y los impuestos, el país estará en posibilidades de salir adelante. Imagínate tú un trabajador que no le pagan la seguridad social al 100%, es un problema gravísimo. Imagínate cuando quieren acceder a un crédito hipotecario para poder comprar su casa y se dan cuenta que los trabajadores, se dan cuenta los trabajadores de que el patrón los tiene registrados con un salario mínimo, con dos salarios mínimos y que aún cuando sus posibilidades económicas sean otras, su crédito va a ser el que corresponda a una persona que tiene ingresos de un salario mínimo o de dos salarios mínimos. Y sucede lo mismo, por ejemplo, con el asunto de las indemnizaciones o de las incapacidades. Una persona que se queda incapacitada, pues se queda absolutamente desprotegida. Y esto sucede también en muchos otros ámbitos. O sea, el Estado no recauda, las instituciones de seguridad social no pueden ofrecer servicios médicos. En fin, cuando no se cumplen las disposiciones del empleo formal o relacionadas con el empleo formal, todos perdemos. No solamente pierden los trabajadores, sino que pierden los empresarios, pierde el país y se llevan a cabo prácticas desleales de competencia, se empobrece y se precariza el empleo. Entonces, sí es muy importante poder avanzar en tener los derechos de los trabajadores bien garantizados y que todos podamos acceder a la seguridad social en los términos que nos corresponde. Muy bien. Ahora, otra pregunta que también tengo es, ¿qué sugerencias ahora que este tema del teletrabajo, el trabajar en casa, el home office, pues ya es una realidad para los mexicanos? Se están incrementando las horas de trabajo. Hay poca forma de hacer desconexión. Creo que desconocimiento en estos temas. Pablo, ¿cuáles serían tus sugerencias tanto para empleados y empleadores? ¿Cómo llegar a consensos? ¿Cómo lograr un buen ejercicio del teletrabajo? ¿Cuáles serían tus puntos? Pues mira, lo primero sería reconocer que este asunto del teletrabajo no es nuevo, es un asunto que ya se viene practicando desde hace tiempo, pero que la contingencia sanitaria ha acelerado el acudir a ella. Yo creo que había mucha resistencia, muchos patrones para poder ocupar la modalidad del teletrabajo. Y de repente se nos viene la pandemia y entonces nos vemos en la necesidad de tener que teletrabajar y además con un marco regulatorio todavía no suficientemente maduro, porque nos agarraron, como se dice popularmente, con los dedos en la puerta. Entonces, poder hacer una regulación del teletrabajo va a ser fundamental y hay muchos temas ahí en el tintero que tendrán que abordarse. Yo te diría, en términos legislativos, el Senado de la República aprobó una minuta ya que pasó a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados estamos en espera de que se apruebe o de que se discuta. Pareciera, algunas personas de la mesa directiva de la Comisión de Trabajo o de la Cámara de Diputados se han comprometido a hacer un parlamento abierto. Entonces, esto sería para enriquecer la minuta. Y ahí hay varias cosas que valdría la pena tomar en cuenta. Una, por ejemplo, es el asunto clarísimo de que la gente tiene, o sea, que el teletrabajo es pactado. No te pueden a ti, trabajador o a mi trabajador, imponer que vas a teletrabajar a fuerza. El teletrabajo es pactado. Segundo, hay una serie de temas que tienen que ver con la seguridad del trabajador en el lugar donde se va a prestar el teletrabajo. Este, que los medios con los que va a teletrabajar sean los idóneos para poderlo hacer. Esas cosas las tienen que pagar, desde luego, las empresas. Las empresas son las que dan o las que proporcionan, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los insumos para que la gente pueda trabajar. Entonces, hay muchas cosas. Hay los horarios de los trabajadores. Ahora estamos trabajando mucho más que habitualmente. ¿Por qué? Pues porque estamos conectados todo el tiempo y nos excedemos en los tiempos de conexión y en fin. Entonces, todas esas cosas hay que revisarlas, hay que platicarlas, discutirlas y llegar a las mejores conclusiones para efecto de que hacer a las empresas más productivas, desde luego, pero también para efecto de no afectar los derechos de nadie. Muy bien. Yo quisiera, tal vez, ir a la parte final para que me platicaras. ¿Cómo está el mercado mexicano? Algunos datos, tal vez, de la industria, de este sector. ¿Cómo estamos? Tengo algunos datos, no sé si estén correctos. 2.6 millones de personas antes de la crisis trabajaban en el teletrabajo. Desde 2018 tenemos ya algunas propuestas ahí con los legisladores para regular este tema. ¿O ya se han venido antes? Un poquito si me puedes dar el panorama. México tengo también que es el dato, un dato de que somos el país que más trabaja a nivel global. No sé si tuvieras por ahí alguna información de esto, Pablo. Pues sí, en efecto, México ya viene siendo, desde hace tiempo, uno de los países que más horas tiene dedicadas al trabajo. En países europeos lo que ha sucedido es que se ha disminuido la jornada laboral. Ahora, también hay que decirlo, son muy productivos. Ellos trabajan y producen mucho en ese lapso. ¿Qué tenemos nosotros? Personas que están trabajando. Los datos que tú mencionas, efectivamente, son los mismos que yo conozco. 2.6 millones de personas teletrabajando. Y en el plano legislativo, pues ha habido iniciativas desde hace tiempo. No fueron desde 2018, esto ha habido más anteriormente. Pero yo creo que es un tema que no se veía tan próximo y ahora, pues con las circunstancias que estamos atravesando, vamos definitivamente a tener lo que legislar y a regular de la mejor manera para todos. Entonces, pues nosotros en la asociación, los corporativos de las empresas asociadas, de estas 28 empresas, en su mayoría están teletrabajando y además lo están haciendo con mucho éxito, yo te diría. O sea, hay más productividad, hay muy buena reacción por parte de las personas que están teletrabajando. Tenemos en México, y eso me da mucho orgullo decirlo, personas muy comprometidas que cumplen bien con sus funciones y están saliendo afortunadamente bien las cosas en ese aspecto. Acá desde la industria de la subcontratación laboral legal. Excelente. Creo que me quedan algunos puntos, tal vez finales. Permíteme, Pablo, preguntarle a la audiencia que les agradezco a todos los que están comentando. Gabi, Mariel, Josefina, Michelle, Marta, Claudia, gracias. ¿Ustedes consideran que ha aumentado el teletrabajo, más bien su trabajo, su jornada laboral en estos tiempos? Pónganme si ha aumentado o no ha aumentado con este home office. Y yo creo que para despedirnos me gustaría preguntarte, Pablo, ¿qué viene hacia adelante ahora que esta minuta que nos dices en el Senado ya se está aprobando? Ahora está en la Cámara de Diputados. En caso de que esto llegue a buenos términos, se apruebe, bueno, tengamos un nuevo marco regulatorio en este aspecto, ¿cuáles serían tus expectativas, las tendencias que tú ves aquí en México para los próximos años? Yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse. La verdad es que no veo que vaya a haber vuelta atrás en esto. Desde luego, el teletrabajo no aplica para todos los sectores. La manufactura, habrá otros sectores también que tengan que estar presentes en sus centros de trabajo, pero creo que llego para quedarse en términos generales. Las personas que trabajan en corporativos vamos a tener esquemas de teletrabajo cada vez más comunes y además también estoy seguro que las empresas van a generarse ahorros y mayor productividad a través de esta herramienta. Muy bien, pues ha sido un gusto Pablo Lezama Barreda, el director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Gracias por esta información, gracias por darnos esta perspectiva, tus escenarios y bueno, ha sido un placer. Que tengas muy buen día, Pablo. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Esta es muy buena tarde. Amigos, ¿qué les pareció? Ya saben que al final damos, como siempre, una medalla a las entrevistas, al contenido que más les haya gustado. Pónganme en los comentarios si me gustó, no me gustó. Gracias a quien me está diciendo que sí aumentó. Me dicen, a ver, voy a leer sus comentarios rapidísimo. Dice Gaby Medina, sí ha aumentado y no solo en horas, sino en días. Michelle dice, sí aumentó. Marta Claudia dice, sí aumentó. Y Lauro González. Pues interesante este tema. Gracias a todos por acompañarnos.